Hola, soy Lada Smati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una persona muy interesante que se llama Josep Luis Sert, que es un arquitecto catalán maravillosísimo. Yo creo que ha sido uno de nuestros arquitectos más cosmopolitas. Él realmente no tenía ninguna vocación de irse al extranjero, pero Franco lo inhabilitó y le impidió trabajar. Y entonces fue víctima de esa caza de brujas que hay cuando hay una guerra, que los mismos compañeros, como el ruso que os conté el otro día, tenía un currículo muy abigarrado. Había trabajado con el cuervo, con el crucier, tenía unas redes maravillosas, pero él donde quería estar trabajando era en su tierra, en Cataluña, donde, ahora os lo contaré, tiene dos revistas, hace una asociación que son, no sé qué, de los acrónimos Catpet o algo así. O sea, es como la vanguardia que hubo en aquella época, la ilusión de futuro que tenían los jóvenes que querían construir un país nuevo. Yo qué sé, es como un espíritu esperanzado que cuando ocurre la guerra civil desaparece y todos estos buenos profesionales, por desgracia, emigran. O sea, los más granados emigran porque los persiguen, porque ser progresista era como sinónimo de ser comunista, o yo qué sé, o mason, o da igual lo que fuera. El hecho real es que en la reconstrucción de un país que cuesta muchísimo esfuerzo, pues lo más técnico y lo más cultivado se fue al extranjero y costó mucho más tiempo. Entre eso, las cárceles, los campos de concentración, el que se nos declara país fascista, el que no nos dan, ¿cómo se llama?, el plan Marshall, el que, debido a que la ONU declara que hay un genocidio porque hubo el doble de víctimas en la posguerra que en la guerra civil, y porque hubo un genocidio que no se ha aclarado nunca. Y cuando se dice la memoria histórica, la gente se cree que la recibiría solamente. Bueno, no voy a entrar en eso. Y, bueno, pues esta es una de las víctimas que tiene que salir del país y se va a trabajar el extranjero. Es profesor en Yale y después de Cannon Harbor. Él es muy amigo de Le Corbusier. Él lleva un poco Le Corbusier a América. Kropius dice que lleva el Mediterráneo a América. Kropius dice que le une el espíritu mediterráneo con el Nuevo Mundo. Bueno, él es profesor en Yale y después es decano en Harvard. Porque Kropius, cuando tiene que jubilarse, le dice el rector que elija a su sucesor y elige a Sert, porque le parece un profesional maravilloso. Sert hace... Siempre me pasa lo mismo. Yo quiero ser una persona ordenada y comedida. Entonces elijo un proyecto, pero después acabo mirando la bibliografía y acabo explicando otros proyectos. Yo pensaba hacer nada más que el proyecto de... Porque me encantó. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Yo conozco... Tenía muchísimas ganas de Sert. Todo esto lo hemos estudiado cuando damos arte. Porque Sert hace un pabellón en 1937 para la República. Estamos en plena Guerra Civil y entonces se había planeado con anterioridad porque lo que querían era Gauss y sobre todo Josep Renau, que era el ministro, quería que Europa ayudara a la joven República Española. Pero Europa estaba ya en la guerra casi. Estaban ellos para ayudarse a ellos. Entonces, Sert fue el encargado, junto con otro arquitecto, de hacer... Pero básicamente es Sert que lo diseña este proyecto y hace un proyecto para la Feria de París de 1937 y es una preciosidad. Y entonces ahí se coloca el Guernica y además de eso, Picasso ayuda muchísimo. La joven República le paga a Picasso y después Picasso ese dinero lo va a emplear para la gente que se está muriendo de hambre, que lo meten en campos de concentración, en playa, etcétera, etcétera. Entonces, para ayudar a los que cojan barco y se vayan... ¿Cómo se llama? Cárdenas manda barco desde México para ayudar a los españoles exiliados en Francia. Pero claro, también hay que llegar al barco y entonces todos estos exiliados iban cargados de su madre, que andaba despacio, los niños pequeños. Y bueno, entonces Picasso ayuda, ayuda económicamente. Pero lo mejor del caso... He estado leyendo... Ahora os lo contaré. He estado leyendo cosas sobre este pabellón de ser. Este pabellón de ser, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Yo fui a ver... Estaba viviendo en Valencia, circunstancialmente haciendo un máster. Yo he vivido siempre allí, pero he estado yendo y viniendo, etcétera. Y vi una exposición de Josep Renau, que es valenciano, que es hijo de un catedrático, que es de muy buena familia, aunque... Y tiene una... Cerca de la Plaza de la Virgen, una casa preciosa, su familia, su ancestro, que es modernista, sigue siendo de ellos. Tiene un sobrino que es catedrático en económica. Son todos muy brillantes, muy inteligentes. Y Josep Renau era... Aparte, es guapo, con los ojos claros, altos. Josep Renau era ministro en aquella época de la República. Y entonces, bueno, pues fue el que, digamos, con Gauss, que era el que organiza este... Todo esto. Y, bueno, el pabellón de ser, este proyecto, para que Europa le eche una mano. Y voy a decir una cosa. Este pabellón de ser, que estaba al lado del trocadero, cerca de la Torre Eiffel, estaba pegadito al alemán y al ruso, que eran como muy monumentales. Sin embargo, el español lo que hace es un proyecto más ligero, más liviano, muy entroncado con lo que es la modernidad en arquitectura de ese momento, con una... ¿Cómo se llama? Corta igual, ¿no? ¿Cómo se llama? Glass Corta, y no me acuerdo cómo es. Una cortina de cristal. Es muy bonito. Y además de eso, Picasso lleva, aparte del Garnica, como he dicho, lleva otra escultura para adornar la parte de fuera. Y después, la parte de dentro, he estado leyendo artículos, es que yo estuve preparando una tesis sobre eso, que después, por una serie de circunstancias, no se llegó a leer, pero la tengo hecha entera. Y uno de los que participó allí, resulta que he leído artículos que dicen que Renau aprovechó para exponer... Renau era cartelista, sus carteles. Mentira. La joven república quería una representación de lo que era la España joven, la España llena de futuro. Y entonces cogieron emergentes, chicos jóvenes que pintaban de toda España y junto a Calder, que era el único que no era español porque Calder era íntimo amigo de Sert, lo mismo que yo admiro, para el que luego hizo la fundación y el estudio, que ahora os lo contaré. Y entonces llenan ese pabellón español en París de 1937 con los trabajos de todos los emergentes españoles, todos hicieron una selección de todos los lugares de España. Se perderían, se perderían. Cuando es desmontado, estamos en plena guerra, se pierden y aparece en el año 92 o 93 que se pierde también un mural de Jean Miró que hace específicamente para eso, un mural gigantesco, el Guernica nunca vuelva a España, ya tuvo que volver en democracia 40 o 50 años después. Bueno, una cosa tremenda. Allí todo se perdió. Y bueno, que no, que no, que he leído artículos diciendo que fue una excusa para que Josep Renau pusiera ahí su obra para nada. Fue una representación, digamos, de los jóvenes que empiezan de las promesas con los consagrados. Bueno, voy a ver si os cuento un poco ordenado esto porque siempre os lo cuento caótico. Mirad, Sert, siempre os contaré algún cotilleo, venga, Sert era, no sé si era marqués o duque, no me acuerdo, y gente de high society que dicen los ingleses y entonces se enamoró de las casas que hace en Barcelona antes de que acabe la guerra y Franco vaya por él, pues se enamora de la hija de una portera, gente modesta, se enamora locamente y se casa con ella y entonces su madre deja de dirigirle la palabra de por vida y él le dio igual con su mujer a todos sitios. Después, me parece que tuvieron un hijo, murió, no lo sé, entonces creo que ha pasado, el título nobiliario ha pasado a un sobrino suyo que está casado con una chica que se llama María del Mar, no sé qué, y ha escrito un libro, pero el libro está lleno de imprecisiones, que si Loss iba a ser el sucesor de Gropius y Loss hacía montones de años que se había muerto, todo lleno de imprecisiones, pero bueno, es una referencia porque es el primer libro que se escribe sobre Sert es una referencia para todo el mundo, es una referencia no solamente arquitectónica sino moral por su trayectoria, él después cuando muere Franco, etcétera, ya vuelve a hacer proyectos porque ha hecho proyectos en Francia, vuelve a hacer proyectos en España, bueno, también hace el año 68, y os voy a decir una cosa, Sert también era urbanista, entonces él acomete muchos proyectos urbanísticos en La Habana, acomete proyectos urbanísticos, es una persona socialista, acomete proyectos urbanísticos, primero empezó yendo a la escuela de arquitectura en Rolls Royce con chofer, que dicen en América, chofer, nosotros decimos chofer, y después allí se impregnó tanto en la universidad tanta ideología y tal que pasó a ser progresista, ya lo quería chofer y Rolls Royce, y bueno, entonces, esa idea que tiene él de urbanista, por ejemplo, le hizo un palacio a, no me acuerdo cómo se llamaba, a Batista, que era un dictador que estaba en Cuba, etcétera, antes de Fidel, etcétera, pero se lo reprocharon un poquito, pero él dijo, bueno, es que este palacio me va a permitir hacer un plan urbanístico en La Habana, y no sé si era por los años 40, por ahí, años 40, 50, 40, 50, no me acuerdo de la fecha, ahora os lo diré, y entonces dijo, Batista se morirá, yo me moriré, pero este plan urbanístico que voy a hacer en La Habana va a permitir que la gente viva en mejores condiciones de vida, más salubres, entrada de agua, alcantarillas, etcétera, etcétera, y eso lo hizo también en Río de Janeiro, lo hace también en Lima, pero ya os digo que son planes urbanísticos para la ciudad, y tenía uno preparado para Barcelona, y claro, como le pilló la guerra, pues nada, ajo y agua. Bueno, voy a ver si lo cuento, yo quería ser breve, pero ya llevo 10 minutos, digo, a ver si soy capaz un día de hablar 10 minutos nada más, un cuarto de hora, pero es difícil, es complicado, he puesto en el blog muchísimas, muchísimas fotografías sobre el Guernica, sobre Sert, a todo esto, la exposición se inauguraba, lo que he contado, la Feria del París de 1937, se inauguraba el día 1 o 2 de junio, y entonces se pone Picasso a hacer el Guernica el 1 de mayo, y entonces viene Sert, Sert lo hizo todo con prefabricado, lo cual permitió construir, digamos, este pabellón español en muy poquito tiempo, porque el otro arquitecto comunista, el que le habían puesto, que tenía que construir, al final hizo Sert su proyecto, quería hacerlo a la española, con piedra y ladrillo, y dice el otro, pero qué tío, si tenemos esto sin hacer, lo tenemos que montar en poco tiempo, y entonces hizo un proyecto preciosísimo, que yo he visto la maqueta, por eso estoy contando que me apetecía hacer Sert, porque yo fui a ver la exposición de Giuseppe Renaud, y entonces sacan de su vida, sacan una maqueta grandísima del pabellón de Sert, y me quedé, guau, que ya pasé de ver a Renaud, que me sé su obra muy bien, que era cartelista, se va a México, y allí, bueno, pues trabaja con Siqueiro, trabaja, él es un maravilloso cartelista, un maravilloso artista, y bueno, ¿por qué os decía yo esto? Ah, sí, venga, voy a ver si os cuento un poquito las cosas, sabéis que Giuseppe Renaud, aquí en España, cuando empezó la guerra civil, lo que hizo, bueno, fue trasladar la capital, se trasladó a Valencia, y él había puesto también, en, ¿cómo se llama?, en Francia, un embajador, ay, es que no me acuerdo, tiene un apellido vasco, y entonces este embajador es el que hace que se le encargue a Sert, porque lo conoce, Azpeitia, no me acuerdo, tiene un nombre, es que barajó muchos nombres al cabo del día, y este es el que facilita que Sert sea el arquitecto, bueno, vamos a empezar por el principio, en Sert, entre el año 40, y se me ha olvidado contaros, que Sert, entre el año 42, y el 56, y el 57, es el, digamos, el gerente, el director de la CIAM, la CIAM son los grupos, como os conté el otro día, de arquitectos, que se reúnen, eso lo monta, le curvo Sert, en el año 28, por ahí, y entonces lo que hacen es que se reúnen en diferentes puntos del mundo, ya sea en Atenas, o en cualquier otro sitio, se reúnen todos los arquitectos, y entonces cambian ideas de las diferentes demandas que están teniendo en ese momento, en su lugar específico, y las soluciones, hacen ponencias, con congresos, pero es un congreso de verdad, porque la mayoría de congresos están subvencionados subvencionados por el caso de los médicos y tal, por las farmacéuticas, y ya sabemos que ahí hay otra historia, pero en este caso fueron muy interesantes cuando nos contaba Japón y los metabolistas, entonces, el que lleva eso es nuestro Sert, José Luis Sert, entre el año 42, creo, y el 57, cosas así, o 58, que ya se deja de haber CIAM, nuestro grupo de CIAM, Sert, durante bastante tiempo, en Estados Unidos, construye, que eso no lo voy a contar, os voy a contar tres, cuatro proyectos que me han gustado, realmente he empezado con un proyecto, porque no quiero hacer lo que hago siempre, hay que hablar como una cotorra, pero no puedo evitarlo, porque al final me acabo enamorando de los personajes, Sert, en Estados Unidos, construye también cosas en el año 70, y en Nueva York, etcétera, pero sobre todo lo que construye mucho en Estados Unidos, mientras que es profesor, porque ya sabéis que los sueldos de profesores, pues, son suelditos modestitos, y este era un buen arquitecto, y entonces en Estados Unidos, durante mucho tiempo, durante los años 40 y 50, que sobre todo los 50, que es un boom, y los 60, lo que pasa es que hace ya proyectos más específicos, lo que hace en Estados Unidos son muchísimos centros comerciales, entre otras, así tiene proyectos y va haciendo por todo el país centros comerciales, y bueno, ya lo que pasa es que en los años 60, Sert ya se dedica a hacer cosas más específicas, como una fundación que os voy a contar ahora, otra fundación para Miró, el estudio de Miró, o sea, determinadas cosas que ya son obras específicas de alguien que ya está muy consagrado como artista, como arquitecto y tal, pero, y ya después las casas que los proyectos que tiene un proyecto también en Harvard precioso, que os lo contaré para alumnos casados, proyectos gigantescos de los años 60, y eso ya, los 60 y 70 ya son obras muy específicas, pero en la fecha anterior es más ganar dinero, jaja, qué mala que soy, bueno, venga, voy a empezar, Gropius dice que el, que el, que Sert une el espíritu mediterráneo con el nuevo mundo, ya os he dicho que Sert se va, tiene una emigración forzosa, a Estados Unidos que seguramente que si Franco no le hubiera hecho tanto la vida imposible se hubiera quedado en su tierra en Cataluña en la reconstrucción porque él adoraba su tierra. Bueno, él nace en 1902 y muere en 1983, estudia en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, por supuesto, y tras colaborar en París él empieza, digamos, a forjarse con Le Courvoisier y después a lo largo de su vida le une grandísima amistad con él, supongo que por eso él llevaría también en el Cian, aparte que él era un buen profesional también, esto estaba montado por Le Courvoisier, ya sabéis, él trabaja con Le Courvoisier y el primo de Le Courvoisier que es, ¿cómo se llama? Es como, cuando acaban los arquitectos son como pasantes, como los, de los proyectos, siempre llevan, y entonces van cogiendo experiencias, Pierre Llaneret, porque realmente Le Courvoisier tampoco se llamaba, Le Courvoisier se llamaba Llaneret de apellido, se puso eso porque su abuelo, no sé quién, era un cuervo, aunque sé qué rollo, bueno, en 1931 abre estudios en Barcelona y de mí no, tengo que mirar las fechas de reojo porque no me las sé, entre el 37 siempre digo lo mismo, entre el 37 y el 39, claro, entre el 37 y el 39 al final tiene que largarse a París de nuevo y luego lo que hace es emigrar a América porque bueno, lo persiguen como si fuera un delincuente y era un arquitecto y ya está se propone realmente una arquitectura como se dice racional y actual y que tiene en cuenta las peculiaridades regionales después él va a hacer un proyecto creo que en los años 60 porque resulta no sé si en Ibiza porque resulta que su mujer que le llamaban Monja y ahora os diré no me acuerdo cómo se llama de nombre y cómo se llama y su madre también tenía su antecedente era digamos Ibizenco y entonces él hace unos proyectos parece que tiene también casa y entonces también diseña el mobiliario lo mismo que se diseña el mobiliario en su proyecto en el que hoy he dicho en el 37 se diseña el mobiliario tipo Ibizenco las sillas que hay son sillas trenzadas artesanalmente son una preciosidad a mí cuando me dicen Ibizenco mirad no quiero ser mala no quiero ser mala pero mi zona tres cuartos es lo mismo son zonas volcánicas se construye con piedras hay unos hornos fuera moruno estamos a tres horas de África bueno pues nada esto ha quedado como Ibizenco pero realmente es mediterráneo cuántos lugares hay así a montones pero bueno vale no digo nada que me vaya a odiar si hay por ahí Ibizenco bueno el 1930 funda como he dicho antes el grupo de artistas y técnicos catalanes en catalán es el grupo de artistas y técnicos catalanes para el progreso de la arquitectura contemporánea esa novena Gatpak es que me sonaba a gato Gato y Pak el acrónimo le pusieron un nombre muy largo a mí me agradaba muchísimo el catalán en 1931 funda la revista hace documentos de actividad contemporánea en esta revista tiene también ¿cómo se llama? colaboraciones y lo he puesto en el blog de Miró él es muy muy amigo de Calvert he puesto también él visita Calvert le regala un ajedrez he puesto una foto donde está en la playa jugando al ajedrez le encanta en mi tierra también hay mucha tradición antiguamente te ponían a jugar en el círculo mercantil al ajedrez yo iba con un tío mío que se vestía así como sombrero pan a mano y entonces se ponían a jugar las sillas como muy coloniales y ellos también como muy coloniales de lino dos señores así que parecen sacados totalmente del siglo XIX yo que sé de algún cafetal de Colombia más bien en vez de mi tierra y entonces se ponían a jugar al ajedrez y entonces pasaba ¿qué digo yo? pues un albañil con algo cargado y entonces paraba y decía reina no sé qué reina torre caballo y decía el otro cállate vendrugo y claro ya le había dado las claves la gente era muy aficionada a jugar al ajedrez y entonces observaban estos dos jubileillos que eran torpones y les daban las no les gustaba nada después pasaba un tío con un saco y le decía torre reina no sé qué que estás tonto y no te andas y sigues trabajando y había muchísimas aficiones había muchísimas a lo mejor estas personas no habían ido ni a la escuela pero jugaban al ajedrez de maravilla bueno entonces él Calder le regaló un ajedrez está en la playa hay una fotografía que está en la playa de Long Island Long Island lo estoy diciendo aquí en plan andaluz que está jugando con un amigo y bueno se le ha regalado Calder y también van a Brasil con Calder son muy amigos mujer y él y monja y entonces Calder hace una pieza que se llama Corcovado una pieza móvil y que ahora han vendido sus descendientes por un millón de euros bueno voy a dejar de contar los cotillos en 1947 y en 1957 entre el 47 y el 56 es presidente del OCEAM ya sabéis del grupo este de arquitectos que se reúnen cada X tiempo para intercambiar ideas en su congreso a nivel mundial y por lo visto era muy interesante bueno él es profesor de Yale como he dicho antes y es decano de la facultad él crea una cátedra de diseño de la Universidad de Harvard entre el 53 y el 69 pero esto el cambiazo a la Universidad de Harvard él crea la cátedra de diseño en Harvard ese cambiazo mientras tanto sigue haciendo proyectos ese cambiazo es gracias a que Gropius el rector magnífico le dice que se jubile porque Gropius era como yo que sé Arturo y la mesa redonda era un mito la Bauhaus de Weimar de Dessau etcétera siempre lo están requiriendo entonces ya sabéis que en las universidades en todas las de todo el mundo hay muchísimos egos entonces se devoran uno a otro entonces el rector fue eso es lo que cuentan esto es una interpretación que yo he leído fue muy celoso porque resulta que Gropius que era como un empleado de allí que también hizo el proyecto de la Panam hizo proyectos también y tenía un despacho que era el más poderoso de todo Estados Unidos en ese momento pues era demasiado requerido por la prensa era como una estrella deslumbrante y entonces en un momento le dijo tiene usted que jubilarse y el otro dijo bueno pues vale el otro que era súper educado le dijo mira me dedico a mi despacho y entonces dijo pero bueno le permito que decida usted quien va a ser su sucesor y entonces dijo Sert Joseph Lewis Sert y entonces a raíz de eso Sert se va a Harvard y entonces él ya era docente ya era profesor al tiempo anterior ya lo he dicho en Yale y bueno pues que está desde el 53 hasta el 69 que se jubila y Sert se interesa muchísimo lo he dicho antes por el urbanismo él piensa que en unas mejores condiciones casi todos los buenos arquitectos se fascinan mucho por el urbanismo que ya sabéis que un poco es París del siglo XIX y tal las soluciones a las que se llega para que una ciudad porque las ciudades tienen unos crecimientos ilimitados y claro tiene que haber una infraestructura para que esa vida las infraestructuras son caras y no se ven porque claro los políticos no son muy amigos de hacer ese tipo de cosas porque ellos lo que quieren son obras faraónicas que los publiciten y entonces muchas veces a costa de que hay unas bolsas de pobreza que se perpetúan en las ciudades bueno entonces él participa nuestro Sert participa como he dicho antes en un plan para Barcelona entre el 33 y el 35 un plan urbanístico porque había muchísimas ya sabéis que Barcelona en un momento dado Alfonso XIII decide los borbones promocionar para que nuestro país que es un país agrícola sea un país industrial decide potenciar hacen como una Y que solo cuenta Tamames entre el País Vasco las hilaturas catalanas y Cartagena y cuando realmente había también temas de fundiciones y tal en otro sitio en mi tierra en Málaga que eran rentables entonces el resto del país lo convierten en granero de estos sitios entonces digamos el Estado invierte en determinados puntos como si fuera la ruleta y al resto que ya apañáis entonces ¿qué pasa? que había muchísima inmigración a Cataluña muchísima inmigración y muchísima inversión por parte del Estado ojo ha habido siempre a Cataluña al País Vasco y a Cartagena entonces había un continuo flujo de inmigrantes y entonces ¿eso qué pasaba? pues que generaba muchísimas desigualdades o sea hacía que las capas sociales fueran cada vez más distantes o sea los ricos más ricos los pobres más pobres entonces de alguna forma ya sabéis que en el SFR del siglo XIX del liberalismo que todo el mundo apela al liberalismo el Estado tuvo que poner un freno porque lo que os digo o sea un grupo de gente se hizo muy muy rico y los pobres se hicieron más más pobres y entonces se crearon escuelas por todo el país que también aquí se intenta hacer en la Primera República y hospitales bueno en fin toda una serie de mejoras para que haya un mejor reparto de la renta que en el cual la sociedad se beneficia y una de ellas es también el urbanismo entonces toda persona que tiene una mínima preocupación una mínima conciencia social etcétera pues piensa en los demás y entonces por eso Sert que era de familia rica que era Marqués o Conde no sé qué creo que Marqués Sert cuando llega a la facultad y se cualifica pues comienza a pensar que hay más mundo como el príncipe Siddhartha cuando cruza cuando salta de su tapia entonces se encuentra mendigo etcétera etcétera entonces desarrolla un plano urbanístico y después para diferentes ciudades sudamericanas como he dicho como por ejemplo La Habana Lima Chimbote o algo así o Chimbote etcétera bueno un montón de ciudades y él dice que bueno que él morirá que morirán los gobernantes pero que la gente que nazca allí y tal con esos beneficios lo recordará y qué bonito lo que decía que él lo que quiere son mejorar las condiciones de vida urbanas y esto muchas de estas cosas las hace cuando ya está en Estados Unidos que ya tiene un nivel de vida alto que ya tiene como si dijéramos un estatus de arquitecto reconocido y sin embargo no se olvida de los pobres son muy hermosos en 1942 publica se puede sobrevivir a nuestras ciudades o sea un libro que ha estado casi como un clásico bueno libros que no han perdido actualidad bueno él hace un pabellón español que he dicho antes en 1937 donde hay unos marcos de acero y unas cristaleras que son maravillosas y bueno que está totalmente ya lo he dicho lo construye pero es liviano no es monumental es tuvo muy buenas críticas siempre ha quedado como en el mito de lo que fue de esa vanguardia que hubo en España de gente cualificada con mucha ilusión de futuro y mucha ilusión también por los más desposeídos está totalmente hay de cristal hay una rampa arqueada que conduce a un patio y en ese patio se puso la guernica estaba totalmente al aire libre un patio interior con toldo y a diferencia de otras construcciones la mayoría de gente que llevó eso murió en la guerra y la mayoría de cosas que había habido dentro salvo las cosas de Picasso que vivía en París se perdieron fue todo porque fue todo muy improvisado la república quería la joven república que estaba dañada en muerte quería publicitarse a sí misma a diferencia de otras construcciones de la exposición que tienen un carácter monumental como he dicho como el pabellón de ¿cómo se llama? el alemán que estuve hablando no me acuerdo Spiers y de Bukanov creo que se llama Bukanov o Idianov que es el ruso también y además los pusieron uno enfrente de los otros la primera vez que Rusia salía perdón la Unión Soviética salía al exterior hicieron una cosa espectacular y los alemanes con el tercer Reich pues ni os cuento ni os cuento entonces los españoles hicimos una cosa más sencilla pero muy bonita muy bonita el pabellón español es ligero y abierto entre 1959 y 1964 hace realmente quería hablar de esto hace la fundación Maes que es en Saint Paul de Benz en Francia formada por varios patios galerías que combina secciones de fachadas rectas una preciosidad pero una preciosidad no sé qué es lo que tiene ahí Miró que ver porque él le explica muchísimo a Miró sale en fotografía explicándole esta fundación pero algo tendría que ver yo que sé es una preciosidad tiene forma de concha otra de cuadrante entre el 63 y 65 hace una residencia de estudiante se llama Peabody Peabody Terrace en la Universidad de Harvard que es una maravilla sí una maravilla está dentro de lo que es lo mismo que el proyecto que he dicho antes está dentro de lo que es la historia de la arquitectura las en Cambridge Massachusetts y bueno consta de tres casas altas y varios edificios más bajos unidos entre sí por puentes eso lo hace como he dicho para los alumnos casados que están estudiando yo perdonad la primera vez tengo un familiar que hizo consiguió un proyecto en RIAD para hacer la universidad y entonces nos llamó la atención que hacía universidad para hombres y para mujeres para casados y para solteros o sea pero dentro de la de hombres y mujeres estaban divididas las de solteros y casados y yo decía pero ¿cómo es que están divididas las de solteros y casados? sí, sí o sea los dormitorios y ahora estoy viendo que nosotros nuestra cultura los occidentales también eso estaba en 1961 Había edificios especiales de gente que estaba casada y que estaba estudiando en la universidad pero vamos habitáculo gigantesco no vayas a creer que es una residencia de cuatro habitaciones y además la resuelve porque es poco espacio para bastantes digamos estudiantes que tengan su apartamentito cada uno y la resuelve pero que ha quedado en la historia de la arquitectura él hizo más cosas que no ha quedado en la historia de la arquitectura yo he dicho centros comerciales después otro edificio en Nueva York que también bueno en esta ocasión hace una arquitectura habitable en un espacio muy reducido porque mirad cocinar con solomillos todo el mundo sabe pero cocinar con poco dinero ya es más complicado pues en escultura y pintura y en todo hacer las cosas con poco ya tienes que abusar el ingenio y encima salir hiroso es que era genial bueno después hace se me ha olvidado contaros que le hace el estudio de Miró que ha quedado también en la historia de Miró no pararé de decirlo de la arquitectura porque resulta que hace los techos lo hace como si dijéramos semicirculares uno con otro de tal manera que es como un aire acondicionado natural entra el viento las islas son muy ventosas también pasa mi tierra aquí siempre nos lleva el viento como a periquillos y entonces digamos forma creo que por convección digamos el aire choca y se reparte y hace como un aire acondicionado donde no hay motor ni hay nada eso es maravilloso y por lo visto está tomado de la arquitectura tradicional que tomó nota y lo aplicó a su proyecto y después Miró lo vuelve a llamar el estudio precioso se puede visitar tal cual después Miró lo llama para hacer la fundación Miró en Barcelona y eso esto ya es una ¿cómo se dice? un proyecto magno y eso lo hace más tarde Miró y él eran íntimos y entonces la yo la fundación Miró me gusta un poco menos él dice que dicen sus críticos que es una obra de pero ya sabéis que esto es como la pintura para gustos colores a mí me encanta el pabellón de 1937 porque es un pabellón no es grave es un discurso leve sin embargo en la fundación que hace en Barcelona yo que sé es gigantesca ahí donde va a ir toda la obra de Miró y yo que sé crea un marco adecuado para las piezas para exponerla y sin embargo su arquitectura aunque conserva su autonomía de su discurso y tal es una arquitectura mucho más compacta más sacota que las obras anteriores a mí lo siento me quedo con cuando era más joven los proyectos que hace muchísimo más livianos pero bueno ya he dicho que sin embargo los críticos dicen que es una pieza maravillosa esta fundación espero que os haya gustado esta mañana no 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 no